¡Ese aplauso! Hay una historia de un can Hay una historia de un can No podemos decir que sea un mejor amigo Era un lambe conas Un lambe parrochas ¡O pastor alemán! ¡Suscríbete al canal! Se miró a la pequeña pero el año decía Viernes o sábados la iba a buscar Como había confianza que daba a cenar A tres de la mañana encendida a radio Tanto no hablar es que tenía un canto Que contando a su historia empezó a chorar Resulta que esa noche fue en la buscara Por darme a ser presentó y por detrás Topona era de baixo en la villa Estaba sin camisa Baja en la rodilla Era el noveno tan emocionante Porque la gente estaba comiendo a pasara Y fue su David toda remallada El mar y gilipolle al mayo contando a radio Y ya tenía que querer Pero quien hacía eso Era su papá Ojalá lo pueda ver si al marchar Quiere el gobierno y el chocho ¡Volta! 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 Alemán Más compradisos lalemán Ok, ok ¡Volta! Más compradisos lalemán ¡Vamos todos a jugar! ¡Vamos todos a jugar! ¡Vamos todos a jugar! ¡Vamos todos a jugar!